Hola chicos de Primero de Secundaria, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Saludos! Creo que ya vieron alguna anterior clase conmigo esta semana y si no lo han hecho, pues bienvenido. Deseo que estén muy bien por casa ustedes, que estén muy bien sus familiares. Es un placer poderme comunicar por aquí, que me puedan ver y podamos desarrollar este primer tema que está expuesto en su libro sobre química. Si aún no tienes el libro, no hay ningún problema, tienes varias opciones, vamos a suponer. Le puedes pedir a un compañero que te envíe fotos del libro para que vayas desarrollando las actividades en tu cuaderno y cuando tengas el libro solo las completes, para que te orientes, para que leas un poco y sepas de qué es lo que estamos hablando en este tema. Otra cosa, cuando has ingresado a este video, si seguiste las instrucciones del PDF que te envié, ya has ingresado a otros videos anteriores, como un video sobre los usos de la química en la vida cotidiana. ¿Ok? Entonces, la química la tenemos presente en todos lados y por eso este tema número uno se llama ¿Qué sabes de la química? Ok, ya hemos hablado en quinto grado, en sexto grado y ahora que nos volvemos a ver en primero de secundaria, pero muchas veces se olvida, chicos. Primero, concepto de la química. Si quieres apunta ahí en tu cuaderno. ¿Qué es la química o concepto de química? La química es la ciencia que se encarga, la ciencia que se encarga del estudio de la materia. Y recordemos que hemos visto en otros grados que la materia puede ser condensada, dispersada. ¿Ok? Entonces, la química va a estudiar la materia. ¿Y qué es la materia? Todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Pero por ahora quiero que te quedes con ese concepto. La química. Ciencia que estudia la materia. Ahora, ¿para qué sirve la química? Vamos a ver algunos usos. Si ya viste el video, ya viste que la química se usa en muchísimas cosas. Como por ejemplo, en la higiene personal. En la higiene personal, los productos químicos que utilizamos todos los días, como jabones, shampoo, crema dental, etc. Para poder mantener la higiene personal. Todo eso se hace con productos químicos. Por ejemplo, también en la salud. Esta pandemia mundial que estamos viviendo, donde se están desarrollando vacunas, donde se están desarrollando nuevos medicamentos, donde se están desarrollando kits para la detección de este coronavirus que nos está azotando a nivel mundial. Todo eso se hace por medio de los conocimientos que se tienen en química. Entonces, por ejemplo, cuando estás enfermo y vas y compras cualquier medicamento a la farmacia, esos medicamentos se hacen por medio de química, chicos. Entonces, también en la medicina hay muchísimos usos de la química. Por ejemplo, otro uso de la química. Vamos a listar. Hablamos de que lo podemos usar en la higiene personal, en la higiene, productos de higiene personal. Hablamos también en este momento que lo podemos usar en la medicina. Medicina, ya colocamos algunos ejemplos. También lo podemos usar en la alimentación. La química también está presente en la alimentación. Alimentación. Y es que los procesos de fermentación, todos estos procesos por medio de los cuales producimos los alimentos, se hacen con reacciones químicas, con enzimas, con diversos productos que se utilizan para producir los alimentos que día a día consumimos. Entonces, estamos rodeados de química, chicos. Por ejemplo, en la tecnología, los chips de computadora, que son cada vez mucho, mucho más pequeños, todo eso se hace con elementos químicos que son buenos conductores para poder transmitir la información de una manera quizá cada vez más pequeña, a nivel casi atómico. Hay láminas que solamente tienen espesor de un átomo para poder llevar estos microchips a los dispositivos tecnológicos que usas todos los días. Y todo eso lo hace la química. Si un día te dedicas a este maravilloso mundo de la química, quizás te vayas por ese lado tecnológico y vas a saber y vas a aprender a hacer todo ese montón de tecnología con la cual está la vanguardia del mundo. Entonces, también en la tecnología podemos incluir la química. ¿En qué más podemos incluir la química, chicos? Por ejemplo, en la agricultura. En la agricultura, para poder producir los alimentos que todos los días consumimos, se necesitan pesticidas, se necesitan plaguicidas, se necesitan insecticidas, se necesitan fertilizantes, se necesitan abonos orgánicos, inorgánicos, y en todo eso está inmerso la química, chicos. Otra cosa también, por ejemplo, no sé si has escuchado la prueba del carbono 14. ¿Para qué se usa la prueba del carbono 14? Muy bien, Alonso, excelente. Se usa para ver la edad de un determinado material. Ok, entonces, también está presente la química en la arqueología, en la arqueología. Chicos, así entonces verás que todo, todo, todo está rodeado por la química y todo es objeto de estudio de la química. Por ejemplo, los seres vivos somos estudios, somos objeto de estudio de la química porque estamos compuestos por elementos químicos. Para eso se une la química con la biología y se forma una gran ciencia como es la bioquímica. Chicos, espero te haya gustado esta explicación. Revisa tu libro en el tema 1. Allí tienes algunas actividades, ok, que sabes de química. Ahí tienes algunas actividades, preguntas resueltas. Tienes preguntas resueltas. Tienes también una práctica dirigida. Está muy, muy, muy sencillo. Y una tarea acá donde es solamente para marcar. Es muy sencillo. Complétala porque más o menos de aquí se va a orientar el examen que vamos a realizar. Muy probablemente de manera digital en los próximos días o cuando nos veamos de nuevo en el colegio. Si Dios quiere que sea pronto. Pero bueno, si no es pronto, pues lo hacemos de manera digital, chicos. Entonces, espero hayas entendido la explicación. Sigue con el siguiente video que es sobre el coronavirus. Está muy interesante. Y por ahora te dejo. Nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao. Gracias papito, gracias mamita por apoyar a tu hijo en esta estrategia que estamos utilizando desde Científicos del Norte para llevar a ustedes la educación desde casa. Educando desde casa. Chao, chao. Se despide el profe John. Suscríbete al canal si quieres para que te lleguen las actualizaciones de nuevos videos. Y si quieres, deja aquí algún comentario o lo haces por el intranet. O también, por allí algunos chicos ya tienen un número telefónico. Puedes consultar por allí también en horario de 8 a 12. Cualquier duda que tengas sobre los temas. Cuídense mucho. Chao, chao.